¡Ay! ¡Qué felicidad tengo! ¡Gracias Diosito! ¡Gracias! ¡Ay! ¡La prima! ¡Primo Pachuco! ¡Entre! ¡Siéntese! ¡Primo! ¿Y esa alegría? ¡No primo! ¡Feliz que estoy! ¡Imagínese! ¡Tengo la señal de Cristo! ¡Qué bueno prima! O sea que se arrepintió, se entregó al Señor. ¡No primo! ¡Si no me arrepentí! ¡Le digo que tengo la señal de Cristo! ¡Porque me entró el wifi de la iglesia! ¡Ay! ¡Cuántas señales! ¡Siga disfrutando de Pachuco Show! ¡Siga disfrutando de Pachuco Show!